La información que te voy a contar ahora realmente no tiene desperdicio. Sinceramente, el caradurismo de la gente de APSA en Patagones no tiene límite, no tiene precio. Este gerente ausente, donde además las oficinas están cerradas al público, donde ni siquiera hay un cartel donde expliquen el motivo por el cual está cerrada, utiliza los servicios de la Municipalidad de Patagones para sacar comunicados de prensa, casi diría yo burlándose de la gente. En principio sería bueno que ya que cobran tanto el agua, que prestan un servicio de mierda, que por lo menos tengan un departamento de prensa y no tengan que utilizar la prensa de la Municipalidad de Patagones que pagan todos los vecinos. Bueno, estos tipos de APSA hasta hacen eso, utilizan el servicio de prensa de la Municipalidad de Patagones para sacar comunicados como el que te voy a leer textualmente. Repito, comunicado de APSA, que lo voy a leer textualmente. Si a Patagones se solicita utilizar el agua solo para hidratación y quehaceres domésticos esenciales. APSA informa que debido al elevado consumo de agua que se está registrando en Patagones, resulta imperioso extremar el cuidado de agua descartando todo uso no prioritario del agua de red. Se ve que para APSA el agua que corre por las calles de Patagones debe ser prioritario, que el derroche de agua potable que hay en la ciudad debe ser prioritario, porque no salen masivamente a solucionar este tema, a incorporar más gente en la cuadrilla para que puedan trabajar con mayor amplitud. Esa parte no la entiende el gerente de cuarta que tiene en APSA acá en Patagones. Sigo leyendo textualmente. Si bien el servicio de agua potable se encuentra funcionando en su máxima capacidad, el elevado aumento de la demanda puede llegar a resentir el servicio en algunos sectores altos o alejados de la ciudad. La cedilla de días con temperaturas máximas cercanas a los 40 grados incrementa la demanda de agua de forma tal que no puede recuperarse las reservas en los horarios nocturnos, como habitualmente ocurre. A esto debe sumársele la baja en los niveles del Río Negro, lo que es consecuente con el diagnóstico de sequía que afecta a gran parte de la provincia de Buenos Aires y del país, convirtiéndola en la segunda sequía más importante de los últimos 60 años. A partir de ello, es necesario restringir los usos no prioritarios, evitar la utilización de agua de red en consumos recreativos y el llenado de piletas, postergar el lavado de autos, así como el riego de veredas y espacios verdes en el transcurso del día. Entre otros, disminuyen el estrés de un servicio necesario para todos. De esta manera, será posible emigrar hacia lo que tiene que ver, dice la gente de APSA, mejorar los hábitos con consumos acordes a instancias de la hidratación y quehaceres domésticos esenciales que permitan optimizar la disponibilidad de agua a la totalidad de los usuarios. Repito, esto, que es un comunicado que da a conocer APSA por medio del área de prensa de la Municipalidad de Patagones, porque estos tipos ni siquiera tienen departamento de prensa acá en Patagones, nos dice que tenemos que cuidar el agua, que no laves el auto, que no riegues, si es posible que no tomes agua. Caraduras, no tienen vergüenza, el pueblo está detonado, el pueblo está explotado. Recorrilo a vos, gerente, con el culo aplastado en la oficina, que no conoces la ciudad, que no das respuesta a la gente, salí a la calle, fíjate cómo está el pueblo detonado. Ponete una vez por todas los pantalones largos para cobrar y ganarte el sueldo y decirle a tus jefes, a las autoridades máximas de APSA, y si no, pedirle ayuda al poder político de Patagones, para que te incorporen gente en la cuadrilla, para que les puedas dar respuesta y terminar con los caños detonados en la ciudad, que no es por culpa de que el tipo lave el auto o riegue un arbolito, que hay problemas con el agua. El problema es el derroche, el consumo a través del derroche que hay. Ese es el consumo, el que derrochan ustedes con los caños rotos en gran parte de la ciudad. No tienen vergüenza en sacar este tipo de comunicados pidiéndole a la gente que tome recaudos. Cuando ustedes no toman los recaudos incorporando más gente para que trabaje en la cuadrilla, incorporando más gente para que pueda solucionar los serios problemas que tiene la ciudad. Por eso realmente es vergonzoso y además, digo, casi dos semanas ya con las oficinas cerradas a la atención al público. No tienen cara, no tienen vergüenza, son unos caraduras. Bueno, a ver si los vecinos de Patagones dejan su comentario sobre esto que acaba de pedir la gente de Apsa. Déjenlo al pie del video para que la gente por allí le llegue a estos tipos, le entre alguna bala de los reclamos de los vecinos. Déjenle los comentarios para que también el poder político tome nota que los vecinos están enojados y con justa razón. Y para que este inútil que está al frente de Apsa en Patagones se dé cuenta que está haciendo pis fuera del tarro, como tirando agua en la ciudad en los lugares que no corresponden.